En relación a esta pregunta existen dos posturas muy marcadas, una que dice que Jesús es Dios y yo creo que simplemente lo niega de forma rotunda. Por esa razón veremos hoy la respuesta a las siguientes preguntas. Mientras Jesús estaba en su forma humana, ¿era Dios o simplemente fue una criatura más? Jesús afirmó en un momento ser Dios, hizo actos plenamente divinos y lo más principal de todo, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia sobre la idea de Cristo? Esto y más veremos a continuación. Antes de continuar con el video veremos primeramente dos citas bíblicas del libro de Isaías, los cuales hacen ciertas afirmaciones muy importantes. El primer versículo es Isaías capítulo 7 versículo 14 que dice lo siguiente, Por lo tanto, el Señor mismo dará señal, y aquí creerá y concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Evidentemente el texto bíblico por si mismo no dice nada, pero si tomamos en cuenta el significado de la palabra Emanuel, significa literalmente Dios con nosotros. Dios con nosotros, alguien podría acertar y decir, bueno, eso podría ser simplemente una expresión no literal, pero antes de poder afirmar tal cosa, necesitaría poder ver la enseñanza con respecto a la naturaleza propia de Jesús. El otro pasaje bíblico es Isaías capítulo 1 versículo 6 que dice lo siguiente, Evidentemente este texto bíblico habla por si mismo, no necesita una explicación alguna. Jesús afirmó ser Dios, la respuesta es que sí, y lo hizo en tres ocasiones, dos veces de forma directa y en una ocasión de forma muy indirecta. Por ejemplo, en Juan 6.20 dice, yo soy, no temáis. Y en Juan 8.58 dice lo siguiente, cierto digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Usted puede decir, eso no significa nada, pero si tomamos en cuenta el griego koine, el lenguaje en el cual está escrito el Nuevo Testamento, podremos ver de que la expresión yo soy es caracterizada por la expresión YH, la cual se le escribía únicamente a Jehová, que significa el Dios del pacto, lo que se conoce como el teclagramatón. En otras palabras, él dijo, Jehová, yo soy el Dios del pacto en esas ocasiones. Y podemos ver también en Juan 10.33, en donde los judíos quieren apelar a Jesús, y le dicen, tú te has hecho semejante a Dios, y Jesús no le niega tal hecho. Más bien, Jesús sigue hablando sobre lo que él está diciendo, y no niega en un momento que él se ha dicho a sí mismo que él es Dios. ¿Hizo Jesús acto plenamente divino? La respuesta es que sí. Y en este video quiero marcar únicamente tres. Número uno, él perdonó pecados. Podemos ver evidentemente lo que hizo en Mateo capítulo 9, versículo 2, que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Número dos, en múltiples ocasiones él recibió adoración. Por ejemplo, en Juan 20.28, Mateo 2.11, Mateo 14.33, Mateo 28.9, Mateo 28.17, Luzga 24.52, Juan 9.38. Y sabemos perfectamente de que la Biblia como tal no apoya en ningún momento la idolatría, sino que simplemente promueve la adoración únicamente a Dios. Si Jesús no fuese Dios, él hubiese pecado al aceptar la adoración que no le correspondía a él. Por lo tanto, se sucede lógicamente de que Jesús es Dios porque recibió esa adoración. De otro modo, hubiese quebrantado la ley. De otro modo, hubiese quebrantado su santidad perfecta y su sacrificio en la Escritura de Calvario no hubiese tenido ninguna validez. Y el otro acto que también Jesús hizo como Dios fue el de la transfiguración en Mateo 17. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la Deidad de Cristo en el Nuevo Testamento? Evidentemente, Juan 1.1 dice que el Verbo era Dios. Y dice después en el versículo 14 que el Verbo se encargunó y que vimos su gloria como la del Unigénito del Padre. Pero sin embargo, este texto no suele ser suficiente para poder convencer a muchas personas de que Jesucristo era plenamente divino. Por esa razón, a continuación le diré una serie de textos de los cuales dicen de forma explícita que Jesús es Dios. Estimados amigos y hermanos, les pido que presten mucha atención con respecto a los textos que estaré leyendo a continuación. Primero, comenzaremos con Tito capítulo 2, versículo 3, que dice de la siguiente manera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro 1.1 dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Romanos 9.5 dice lo siguiente. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Primero, Timoteo 3.1 dice lo siguiente. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, reído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y por último tenemos Hebreos capítulo 1.8 dice lo siguiente. Mas del Hijo dice, tu crono o Dios, por el siglo del siglo, siglo de equidad es el siglo de tu reino. En el contexto de Hebreos capítulo 1, tenemos de que en el tercer cielo hay una especie de presentación especial en la cual el Padre le dice a Jesús, tu crono o Dios. En otras palabras, propiamente la personalidad del Padre le dice a Jesús, que es Dios. Para poder entender perfectamente la doctrina de la idea de Cristo, en ese sentido, conocer la doctrina de la crinidad, la cual en el futuro haré un video sobre esta misma. En conclusión, es más que evidente la enseñanza de la Biblia sobre la idea de Cristo. Por lo tanto, decir que Jesús es Dios es una afirmación totalmente verdadera y a su vez también 100% bíblica. Bendiciones. Seguro que te suscribas y actives la campana y las notificaciones para que no te pierdas en los próximos videos.